Reitera apoyo al campo con inauguración de Expo Navidad Orgullo Puebla 2022. A fin de continuar con el apoyo al campo poblano, incentivar el consumo de productos y a su vez impulsar la economía del Estado, el gobernador Miguel Barbosa Huerta inauguró la Expo Navidad Orgullo Puebla 2022, que reúne a 200 expositores de 60 municipios, mismos que a través de stands instalados en el Centro de Convenciones, ofrecerán 600 productos tales como miel, café, árboles de Navidad, flores de Nochebuena, botanas y artesanías.